Bajada de la tasa de paro en Azuqueca hasta quedar en un 9,59% de los azudenses. Una cifra desconocida desde 2009 y que el alcalde José Luis Blanco ha valorado muy positivamente. Tras de esta fría cifra, el 9,59, hay 762 familias que hace dos años no tenían empleo y hoy sí lo tienen. Y créanme que para un alcalde esta es la mejor noticia. Aún así sigue habiendo algo más de 2.000 personas en edad de trabajar en el municipio que no consiguen un empleo.